Aquí tenemos la Minolta Vectix 100, una de las cámaras que usa el sistema avanzado de fotografía. Y también tenemos la cámara S1, que también es una Vectix, que usa también el sistema avanzado de fotografía. Es esta pequeña. Bueno, acá la comparación que vamos a hacer entre estas dos cámaras es el uso que tiene cada una de ellas con el mismo rollo. En este caso, la Vectix S1 es una cámara que usa el sistema Advantix, que es el sistema avanzado de fotografía que Minolta le puso el nombre de APS, que es Advanced Photosystem. Es por eso que estas cámaras o las cámaras que son del tipo Advantix o tipo Vectix, en el caso de Minolta, no se puede abrir la compuerta de atrás como lo hacen normalmente las cámaras SLR. En el caso de Minolta Vectix, que usan el sistema avanzado de fotografía o Advantix, usan el rollo que es justamente el tipo Advantix. Entonces, esta cámara, la S100, lleva las baterías en este lado. Entonces, usa baterías de este tipo. Son dos baterías pequeñitas. Entonces, la cerramos con ayuda de una moneda. Listo. Entonces, acá ya la tenemos con la batería. La apagamos y la prendemos. Entonces, nosotros vemos que el rollo que nos muestra acá la pantalla de cristal líquido es de 200, un ISO 200. Y ahorita, tenemos ya 18 tomas hechas. Entonces, eso quiere decir que de las 24 tomas que tiene el rollo, 18 están usadas. Entonces, si nosotros queremos revelarlas ya, solamente tenemos que apretar el botón de aquí, de Film. No, perdón. Este de acá, que es el para robinar el rollo. Y automáticamente, el rollo se enrolla en el cassette. Entonces, ya nosotros podemos sacarlo. Pero acuérdense que estaba en la toma 18. ¿Verdad? O sea que faltaba como 6 tomas más para que sean las 24. Y aquí está el rollo. Este es el rollo Advantix. Que como ven ahí, usa el Advanced Photosystem. El sistema avanzado de fotografía. ¿No? Mira la diferencia de este rollo. Con los rollos convencionales, los SLRs. O los de 35 milímetros. Miren la diferencia. ¿No? Lo único que esto, estos rollos, una vez que uno los saca de la cámara, ya no se los puede volver a introducir en ella. De la forma como se hace con este rollo, que es del que usa el sistema avanzado de fotografías. Entonces, por ejemplo, nosotros ya mandamos a revelar este rollo. Y la tienda nos devuelve otra vez el mismo cartucho. ¿No? Porque aquí se guarda el rollo. Y también se guardan los negativos. O sea, esto siempre queda con nosotros. Lo desarrollamos todo o no, igual nos devuelven todo. ¿No? Es una forma interesante, inteligente y segura de conservar los negativos. Ok, entonces nosotros, por ejemplo, ya desarrollamos las 18 fotos. Y queremos seguir tomando fotos con las tomas que faltan. Simplemente volvemos a colocar el rollo en su sitio. Cargamos la cámara. Y automáticamente la cámara rebobina, cuenta, calibra. Y listo. Ahí están las 18 tomas que se tomaron. Y ahora ya la cámara nos tiene lista la cámara para tomar otra foto. Ese es el sistema avanzado de fotografía. Que usan las cámaras Vectis. De Minolta. Que usa el sistema avanzado de fotografía. Los manuales de esta cámara los puede encontrar en manuales PDF en Google. Ahí usted puede encontrar los manuales PDF. Los pueden hacer el download en la computadora. Y bueno, aproximadamente está a 4 dólares del download de cada uno de sus manuales. Ese es el sistema avanzado de fotografía que usan estas cámaras Vectis. De Minolta. De Minolta. De Minolta. De Minolta. De Minolta. De Minolta. De Minolta.